Música Hoy vamos a preparar en frijoladas al estilo oaxaqueño Y los ingredientes son frijoles negros, cebolla, ajo, sal, aceite de oliva, tortillas, queso feta, perejil, hoja de aguacate y chile de árbol Hola, soy Aleida, soy oaxaqueña Mi formación académica es en filosofía y estudios de género Actualmente realizo el doctorado en Derecho en la Universidad de Turcu Mi tema de investigación son los feminicidios en Europa, particularmente en Alemania Para realizar mi investigación hago uso del nuevo materialismo feminista y las epistemologías del sur Me sirven para poner en cuestionamiento las jerarquías norte-sur en la producción de conocimiento El término feminicidio es conocido en el contexto mexicano y latinoamericano Marcela Lagarde reconceptualizó el término incluyendo la responsabilidad del Estado y de la sociedad La reconceptualización de feminicidio en América Latina ha llevado a que en actualidad hay al menos 14 países que han tipificado el feminicidio o feminicidio Esto empezó a ocurrir desde el 2007 y la última legislación se cambió en el 2021 El término feminicidio en Europa normalmente se usa para explicar un fenómeno en el sur global pero no se usa para explicar una realidad en Europa Sin embargo, el término feminicidio es un concepto que se desarrolló en el norte global para señalar los asesinatos de mujeres por hombres en relaciones inequitativas sexo-género En Europa no existe una categoría de feminicidio y muy pocos gobiernos reconocen el fenómeno A consecuencia de esto, no hay datos sobre feminicidio Esto está empezando a cambiar gracias a la intervención de la sociedad civil organizada Por ejemplo, en España desde 2010 se formó Geofeminicidio, una base de datos sobre feminicidios en España y en Alemania yo cofundé el proyecto FeminicidMap que empezó a funcionar desde 2018 y en el caso de Finlandia no existe ningún proyecto similar El primer paso es poner a remojar los frijoles por al menos unas 8 horas Solo agregamos un pedazo de cebolla y una cabeza o media cabeza de ajo y lo ponemos a hervir por un par de horas Ya tenemos los frijoles cocidos La cebolla Le añadimos el chile de árbol y las hojas de aguacate Ya que está listo lo ponemos con el resto de los frijoles y las sumerjo en la salsa y las dejo ahí remojar un rato Entonces le ponemos queso le ponemos cebolla y perejil y aquí tenemos las enfrijoladas vegetarianas lo pueden acompañar con un huevo frito o cualquier pieza de carne Tonto a images a el de á sustainability observed un p ¡Gracias!